Yo estoy soltera, mi vida continúa, puedo tomar las decisiones que quiera No se quedó callada, Karen Dejo se encuentra en medio del ojo de la tormenta luego de ser captada junto a su ex pareja Christian Buller y un joven por las cámaras de Magali Sin embargo, a raíz de ello, la ex chica reality se mostró sumamente afectada y además advirtió que tomará acciones legales Karen Dejo fue ampayada junto a dos galanes y Magali Medina reveló que ambos se comunicaron con su programa para que no emitan las imágenes, por ello Magali calificó a Karen de Bataclana No voy a permitir que mancíen mi honorabilidad como mujer ni como madre, ¿por qué? ¿Por qué la señora Magali tiene que cuestionar mi dignidad? ¿Por qué tiene que hablar denigrando mi integridad como mujer, como persona? Está bien que ella sea una comentarista de espectáculos, no le da derecho a defender su punto de vista Pero hasta dónde la libertad de expresión está permitida, hasta dónde denigra a una mujer, dijo en un inicio Luego Karen Dejo dejó entrever que tomará acciones legales Mi hija tiene 10 años y he prohibido que prendan los televisores y borrarle algunas páginas para que no se entere de esto y me incomoda porque yo salgo a trabajar a salir adelante Ella me cataloga de una manera indignante y diente Yo creo que la señora Magali ha cometido muchos excesos Voy a hablar con mi abogado Sentenció Karen Dejo Yo estoy hablando con mi abogado Vas a tomar medidas legales Voy a discutirlo con él saliendo de ahora porque siento Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break